Skullgears, un juego de lucha 2D de ritmo vertiginoso, desarrollado por LabZeroGames, este juego contiene el mayor numero de fotogramas de animacion por personaje en el genero de lucha, Skullgears esta dibujado a mano en alta resolucion y mejorado por luz en tiempo real, cortesia de un poderoso motor en 3D, este juego tiene un elenco de personajes muy carismaticos y con historias particulares, los jugadores pueden enfrentarse en equipos desigualados de 1, 2 o 3 personajes entre ellos mismos, este juego es el rey de las referencias a otros videojuegos o series, asi que en este video se las dare a conocer, junto a otras curiosidades, sin mas que decir, empecemos con las 25 curiosidades de Skullgears, 1. todos los personajes de Skullgears tienen paletas de colores basados en otros personajes, a continuacion, nombrare los del personaje Filia, su paleta de colores numero 9, esta basada en Hatsune Miku de Vocaloid, la numero 10 en Rei Miyamoto de High School of the Dead, la numero 12 en Magneto de X-Men, la numero 14 en Milla Rage de Guilty Gear 20, la numero 16 de Seruel de Neon Genesis Evangelion, la numero 17 en Scanty de Punting and Stalking with Gurtle Belt, la numero 18 en Madoka Kaname de Puella Magi Madoka Magica, la numero 20 en Fiona de Hora de Aventura, la numero 21 en Shantae, la numero 23 en Milla Rage de Guilty Gear XRD, y por ultimo la numero 25 en Ryuko Matoi de Kill la Kill, 2. la pose de victoria de Filia se asemeja a la de Ryu de Street Fighter, donde este se pone de brazos cruzados y la cinta roja de su frente se mueve por el viento, en este caso Samson es el que esta cruzado de brazos y Filia esta revoloteando en el aire, 3. Filia tiene una segunda pose de Time Out en la cual Samson le rompe la blusa, esta animacion se dejo de utilizar debido a las quejas y razones de algunos miembros del personal de Lab Zero Games, 4. las paletas de colores de Cerebela basadas en otros personajes son, la numero 2 esta basada en Raibu Mika de Street Fighter Alpha 3, la numero 3 en Harley Quinn de los DC Comics, la numero 4 en Knights de Knights Into Dreams, la numero 5 en Hulk Hogan de la WWE, la numero 6 en Hugo de Street Fighter 3 Second Impact, la numero 9 en Rush de Battletoads, la numero 14 en Potenkin de Guilty Gear, la numero 17 en Malefica de la Bella Durmiente de Disney, la numero 18 en Omura Akemi de Puella Magi Madoka Magica, la numero 19 en la bandera de Brasil, la numero 21 en Annie de las Estrellas de Skullgirl, la numero 22 en Heavy del equipo rojo de Team Fortress 2, la numero 24 en Shigen Naoe de The Last Blade, y por ultimo la numero 25 en Ira Gamagori de Kill La Kill, 5. si Cerebela derrota a un oponente con su ataque boot battle, un 2000 aparecerá en la pantalla, de una manera similar a cuando matabas un enemigo en Battletoads, una referencia intencional colocada en el juego por Mike Z, 6. un gato al azar tiene una oportunidad de 0,02% de aparecer cuando Cerebela golpea a un oponente con su movimiento lock and load, Mike Z insistió en que el gato debe permanecer en el juego, como un easter egg, 7. las paletas de colores de Peacock basadas en otros personajes son, 7. la numero 3 esta basada en Alucard de Helsing, 8. la numero 6 en Lucky de Leperchown, mascota del serial Lucky Charms, 9. la numero 9 en Cerno de Toho Project, 11. la numero 11 en Super Milk Chan, 12. la numero 12 en Cable de Marvel vs Capcom 2, la numero 14 de H Sayenko de Dark Stalkers 2, la numero 16 en The Warden de Super Jail, la numero 17 en Inspector Gadget, la numero 18 en Sayaka Miki de Vuela Maji Madoka Magica, la numero 19 en Raspberry de Disgaea, la numero 20 en el Grinch, la numero 21 en la princesa Daisy de la saga de Mario, la numero 22 en Un Pavo Real, la numero 23 en The Joker de los DC Comics, la numero 24 en Nonon Yakusure de Kill la Kill, y por ultimo la numero 25 en Annie de las Estrellas de Skull Gears, 8. las personas que donaron 50$ a la campaña de donacion de cancer de mama de Skull Gears, en la EVO 2013, podrian solicitar un mensaje de correo de voz, personalizado de una de las actrices de voz del juego, se solicito entonces a la actriz de voz de Peacock, cantar el mundo de Jacko de la serie de dibujos animados Animaniacs, y 2 versiones de este cover existen, la original con la voz sin modificar, y la version editada de Lab Zero Games, que tiene la voz modificada para que coincida con la voz del filtro que Peacock tiene en el juego, a continuacion la cancion, y ahora, las naciones de los mundos, brought to you by Yakko Warner Unido de los mundos, señor y la voz Com continued... 1 Unido de los mundos, ¡Suscríbete al canal! 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 movimiento especial de squiggly, Draugen Punch, es una referencia al Shoryuken, un movimiento especial procedente de la saga Street Fighter, ademas, la palabra Draugen, es un tipo de no muertos, de la mitología nordica, 21, las paletas de colores de valentine, basadas en otros personajes son, la numero 3, esta basada en Mai Shiranui, de Fatal Fury o de King of Fighters, la numero 9, en la enfermera de Silent Hill, la numero 10 en Trish, de Persona 2, Duology, la numero 12 en Shina Fujibayashi, de Tales of Symphonia, la numero 13 en Anastasia, de Rumbled Roses, la numero 14 en Bacon, de Guilty Gear, la numero 15 en Sam, de Gaia Online, la numero 16 en Haku Yohane, de Vocaloid, la numero 17 en Haruko Haruhara, de FLCL, la numero 18 en Kazumi, de Dead or Alive, la numero 19 en Kyoko Needleworker, de This Gaia 3, Absence of Justice, la numero 20 en Shinobu, de No More Heroes, la numero 21 en Nu 13, de Blast Blue, la numero 22 en Taki, de Soul Calibur, y por ultimo, la numero 25 en Strider Hiryu, de Marvel vs Capcom Clash of Superheroes, 22 en el escenario del tutorial de Fukua, la descripción de Drill of My Dreams se lee lo siguiente, cuando se realiza en el suelo, Fukua se eleva hacia el cielo, con su pierna que perfora con forma de taladro, esta es una referencia a Gurren Lagann, con la mención de que se perfora el cielo con un taladro, 23 las paletas de colores de squiggly basadas en otros personajes son, la numero 3 esta basada en Lydia de Betelgeuse, la numero 5 en Princess of the Crystal, de Maguario Penguin Drum, la numero 8 en Marie Corbel, de Skull Girls, la numero 9 en Death Master, de Black Rook Shooter, la numero 12 en Lady Soso, de Code of Princess, la numero 13 en Emily, de Corpse Pride, la numero 14 en Litchi Faye Link, de Blast Blue, la numero 15 en Sonetan, de Sonesama, la numero 17 en Susi Mambabaran, de Little Witch Academia, la numero 18 en Kyoko Sakura, de Puella Maji Madoka Magica, la numero 19 en GAM, de Jet Set Radio, la numero 20 en Yoshi Kamiyako, de Toho Shinreview Ten Desires, la numero 21 en Alice Liddell, la numero 24 en Beetlejuice, de Beetlejuice, y por ultimo la numero 25 en Nui Harime, de Kill La Kill, 24 cuando Valentine lanza sus escalpelos, es una referencia a JoJo's Bizarre Adventure, donde el antagonista principal, Dio Brando, lanza cuchillos al protagonista, Uyuyo Jotaro, en la parte 3 del manga, Stardust Crusaders, 25 las paletas de colores de RoboFortune, basadas en otros personajes son, la numero 2 esta basada en un traje alterno, la numero 3 en GOLON, de JoJo's Sentai Lightman, la numero 4 en Rakasiel, de Phantasy Star Online, la numero 5 en C-Tripeo, de Star Wars, la numero 6 en Vectorman, del juego Vectorman, la numero 7 en Cosmos, de Xenosaga, la numero 8 en Terminator, la numero 9 en Monsoon, de Metal Gear Rising Revenge, la numero 10 en Aegis, de Persona, la numero 11 en Drussel, Boomflugel, de Fireball, la numero 12 en Iron Man, de Marvel, la numero 13 en Roboki, de Guilty Gear, la numero 14 en RX-78-2 Gundam, de Marvel Suite Gundam, la numero 15 en Buzz, de Mega Man 7, la numero 16 en Motoko Kusanagi, de Ghost in the Shield, la numero 18 en Samus Aran, con el Varia Suite, de Metroid, la numero 19 en Samus Aran, con el Gravity Suite, de Metroid, la numero 20 en el estilo grafico de Virtual Void, la numero 21 en Telos, de Xenosaga, la numero 23 en Kirek, de Phantasy Star Online, y por ultimo la numero 25 en Espiral, de Marvel vs Capcom 2 New Age of Heroes, y asi termina este 25 curiosidades de Skullgears, si te gusto por favor dale un pulgar arriba, me ayudaria muchisimo, suscribete si quieres seguir viendo mas de estos videos, la encuesta de esta semana para el proximo video de curiosidades sera entre Fortnite, GTA Vice City y Life is Strange, por favor voten, y el ganador tendra su video, muy bien, eso ha sido todo por ahora, les deseo una feliz navidad y un prospero año nuevo, se despide su amigo Javiwario, hasta la proxima! ¡Suscríbete al canal!